Muy buenas tardes señores, nuevamente con el gusto de estar ante ustedes El día de hoy ya dimos por finalizada el teleculebrón del Estado de México Cara bonita a la segunda parte contra el Caín tabasqueño Pierde el Caín nuevamente, que bueno, aunque digamos dicho sea de paso El pueblo, nuestro pueblo, nuestro pueblo no entiende Ninguno de los dos era una buena opción, el menos malo era Cara bonita a dos El otro era terrible, era entregarle la mitad del país, que una cuarta parte del país Al peje de lagarto, porque seamos honestos Delfina es su títere, ella hace lo que él dice en toda la campaña En todos los eventos en que estuvo presidente de los importantes, desde luego Perdón, el Caín tabasqueño, pues no dejó hablar casi a la Delfina Quien había hecho un mal papel cuando fue presidente de la municipal Y le demostraron que estafaba a sus empleados Pero el pueblo de México no entiende Eso es sinónimo de ser listos Eso no es sinónimo de ratería, ni de corrupción, ni de fregaderas Hay que decirle las cosas, en mi pueblo le dicen peor Pero bueno, este... Delfina era lo peor de lo peor El menos peor de los dos, era Cara bonita a dos Eso sí, hay que estar de acuerdo Con lo menos la imagen entre él y el peje de lagarto Obviamente se la lleva Cara bonita a dos No hay ni vuelta de hoja ¿Sí? Y con Delfina, pues menos Pero bueno, el que iba a despachar ahí iba a ser él Él era el que iba a decir y a hacer Esto se hace, esto no se hace Y adiós con muchas cosas Yo creo que el que se... El que se destapó O al que descubrieron como un excelente candidato Y tiene sus cosas muy buenas Que hizo un buen papel en su municipio Cuando fue presidente municipal Este... Y que bueno, no lo querían en el PRD Pero pues, por alguna causa, la desconozco Lo dejaron llegar Porque pues bueno, Encinas no podía competir contra el peje Encinas es gente del peje lagarto No sé lenguajes Entonces, el peje lagarto no podía dejar que Encinas estuviera ahí Porque lo iba... O sea, no era la imagen de él Era contra... Era contra Delfina Y si unían... Y si se unían el PRD Y el PAN Candidateando a Encinas Era arrollar a todos Nadie iba a tener opción de nada El triunfador iba a ser Encinas Por eso es que el peje lagarto Le ordenó a Encinas Que es empleado de él Este... También es así que cuando El peje lagarto se lanza A la segunda Ocasión como El único Candidato de las izquierdas A la presidencia de la república Este... Deja Encinas en su lugar Es un... Fue una... Este... Designación de él No fue de otra cosa Entonces Encinas es... Gente del peje lagarto No hay que hacer ese huevo O sea, no había... Encinas declina Y si los... Los puristas quisieran Hubieran... Hubieran hecho... Este... Echado abajo La... La constitución De la ciudad rosa Esa constitución está hecha Por muchos que no viven En el... En el distrito federal ¿Sí? Gente es... Que... Que son ajenas A esta ciudad ¿Sí? Entonces Si eso fuera Si así fuera Si en México hubiera Orden y ley Hubieran echado para abajo Es más, no hubiera... No hubiera llegado Muchos de los que están ahí Como decían Se los dijeron ahí en la... En la radio Los prostituyentes Con... Con... Mancera Con Mancerita El mentiroso es el Mancerita Que tiene la ciudad Hecho un caos Pero él está feliz Porque está cobrando Muy buen dinero Está recaudando Muy buena lana Está haciendo su marranito Para el año que entra Pero ya se le puso en frente Juan Cepeda Él sí es... Este... Un buen candidato Y yo creo que le... Le va... Lo va a tirar la burra Al pinocho ese Este... Y se va a quedar Juan En el lugar Y él, adiós él ¿Para qué él? ¿Quién le manda a ser tan bruto? Y él ya se hubiera... Se debería haber registrado Como... Como... Miembro más O un elemento más De las tribus del PRD Pero pues él en su egocentrismo Y en su egolatría Y todo eso es... Todo lo que quieran de malo Eso es... Eso es Mancerita ¿Sí? Entonces No se registró Y los mangoneaba Y por eso puso a... A la Barrales Alejandra Barrales Está ahí para ayudarlo a él No ayudar a otro Por eso... Es lo que hace Y hace lo que hace la... La Barrales También es... Empleada del Peje Legarto Así es que... En el... Iban a poner a Mancerita Para que Mancerita Después Claudicara Y dijera Le doy mi... Mi participación Al gran jefe Peje Legarto Este... Tipo de lo peor Entonces... Bueno... Ojalá... Ojalá Y que los... Jefes de las tribus Del PRD Vean que... En lugar de... Con Mancera No van a ningún lado Pero con Juan Cepeda Es muy probable Que sí tenga Una muy, muy buena Eh... Campaña Y una muy buena Y una muy buena cantidad De votos Entonces... Piénsenle Tribus de la PRD A ver cómo lo van a hacer Primera tiene que Quitar a... A la Barrales De ahí Para que Haya libertad Esa es la primera Pero bueno Yo no soy... No soy este... Eh... Socio de esa pandilla Es una... Es una... Eh... Expresión mía Que deben de serlo ¿No? Pero bueno Ahí hay ellos Y bueno Ya ahorita viene Ahora viene La otra parte El... El lobo Con piel De oveja El peje lagarto Diciendo que no Que... Que hay que hacerlo Por la vía legal Que hay que ser tranquilos ¿Por qué? Que no se engañen No engaña A mí no me engaña No sé a otros Pero a mí no Este méndigo del peje lagarto Está haciendo eso Porque si se pone Porque si se pone Ahorita Adiós a su candidatura Del año que entra ¿Si? Y entonces ya no va a poder ser Un buen candidato De ningún partido Ni del suyo propio ¿Si? Pero bueno Este... Ojalá que mi amigo Pedro Ferriz De Con Y este... Se anime Y... Y haga una buena campaña Y... Y este... Y... Y salga adelante ¿No? Yo creo que los... Los independientes Deben de ser Los que manden Ahora Los partidos Las franquicias Electoreras Son Una verdadera Marranada De asociación ¿Si? Pero bueno Eso ya lo veremos Más adelante Yo como dijo Un tío mío Que aquí hice mucho Este... Juan Manuel Fernández Ontañón Español Casado con la hermana Menor de mi papá Este... Él decía Era muy agradable Le decía Yo? Yo soy Socialista Moderado Y era terrible Era... Era un tipazo El tío Juan Manuel Este... Mis respetos Para... Hizo una buena vida Eso Con todos Errores Y aciertos Pero desde donde estés Juan Manuel Mi cariño Y mi aprecio Un abrazote Este... Ese es el... Lo que yo pienso De las franquicias Electoreras Una marranada De asociaciones Todas Todas Ninguno El PRI Es el padre Aborrecido Del PRD Como dijeron ayer Este... El PRD Es el hijo Que no quiere reconocer El PRI Morena Otro ente amorfo Que es egresado Es descendiente Del PRD Este... Y del PRI Porque el peje lagarto Era PRIista Y se llevaba Muy bien Con... Por eso es que está ¿Dónde está? Con su socio Carlos... Carlos I El usurpador Salinas de Gortaria Entonces... Pero bueno Entonces... Ayer estuve siguiendo Vamos a cambiar un poquito Aunque sea de lo mismo Ayer estuve siguiendo Eh... Las... Incidencias De la... De la elección De la... Telecule... Del Teleculebrón En el Estado de México Este... En donde... Bueno, yo vi Y yo reconozco Puse... Milenio Noticias Porque... Sé quiénes son Sé de qué pico Cogen todos ellos O sea... No los conozco Personalmente Pero... Los he visto En acción Ahí en la televisión Con cierta frecuencia Eh... Pongo... Las noticias Con ellos Es lo mismo Cada hora Con diferente nombre Este... Pero es lo mismo Como decía Que el amigo Es la misma gata Nada más que revolcaba Entonces... Este... Y todos 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 Como los... La inmensa Vamos a... Estos quizás No tanto Pero... Vamos Son... Clavados ¿No? Vendidos Hacia algún lugar Y ayer Al igual que en su momento Denise Mercury Este... Creo que se llama La güerita Este... Y Ciro Gómez Leiva Chillaban Cada vez Que les decían Algo De López Obrador De López Obrador Ah... Es el que El peje lagarto No, no, no No la digan así Es un héroe Es un... Híjole Y lloraban Aquellos dos Este... Denise Merkel Este... Ahora tiene un espacio Por ahí Pero pues yo Yo la vi Trabajar en esos momentos Y totalmente Este... Nunca fue Imparcial Siempre fue Parcial A todas luces Y entonces Pues bueno Por eso no veo A Ciro Gómez Leiva Cojeaba del mismo pie Y no veo a A este... Ya a Don Jacobo Que era parcial Eso sí Era gobernícola A morir ¿Sí? Con Televisa Este... Telerrisa Decían unos Eh... Pero bueno Eran otras cosas Estos no llevan No llegan a las alturas Que tenían Este... Que tenía Don Jacobo Capal Descanse Me aprecio Me respeto Era un tipazo Aunque fuera gobernícola Algún defecto Tenía que tener Este... Pero bueno Eh... Todos ellos Unos Más Notoriamente Y otros menos Cargados Al peje lagarto Pero todos ellos Partidarios Del peje lagarto Entonces Y todos ellos Estaban sufriendo Porque Delfina Iba perdiendo Iba a perder Y todo Y ellos estaban Pero Casi a lágrima Viva Entrevistaron Hicieron 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 Mesas De... De... Preguntas Y respuestas Con diferentes Personajes Por ahí desfiló La sobrina De Carlos I Lo usurpador Claudia Ruiz Salinas Que no es Ruiz Macié Ruiz Macié Ruiz Macié era su papá Y fue compañero mío Su hermano Su hermano El hermano De José Francisco Ruiz Macié Roberto Fue compañero mío De Salón Ahí en Acapulco Y ellos Hicieron Ruiz Macié Y eran Siete o ocho hermanos ¿No? Y los hijos Bueno pues Para que vean Que Para que vean Que ellos Son herederos De la nobleza Y de la realeza Y de El linaje Sangre azul Polvo de aquellos Lodos Como hacen Bastantes Este Moreno Valle En fin Ya he dado nombres Aquí Obviamente Ruiz Macié Que es Ruiz Salinas Ella En este caso Que nos ocupa Es Ruiz Salinas Este Que no se ve igual Pero bueno Para ser Para pertenecer A la A la Élite De la De la casa real Del PRI Hay que tener Este Doble nombre Si Silva Gerson Reyes Heroles Moreno Valle En fin Y debe de haber más No me lo sé todos Pero debe de haber más Este Esos son los que yo he visto Son los que más Han estado ahí Y Claudia Es Yo no entiendo Por qué México Está tan fregado Si Si Claudia Ruiz Salinas Fue Secretaria De turismo Porque Será Muy buena Como es Originaria De Acapulco Este Aunque estudió Aquí en México Como muchos Este Y nació en México Y bueno Sus vacaciones A Acapulco Y Su papá Si era Nació en México Pero Vamos Se fue a radicar Como muchos En aquella época Los Hospitales No eran No eran Muy muy Católicos Que digamos Entonces las señoras Venían a México A tener a sus hijos Y luego se regresaban Y los registraban En Acapulco A mí no A mí me registraron En Nuevo Laredo Tamaulipas Soy Tamaulipeco Este Le decía A mi papá Que no tuvo Vicio política Pero bueno Esa harina De otro costal Todos ellos De Milenio Noticias Sufriendo Porque veían Que En cualquier momento Les volteaba La tortilla Y perdía El peje lagarto Y no Tuvieron en pacho Algunos No, no, no En defenderlo A capa y espada No Que diremos Comunistas Trasnochados Retrasados Mentales Como usted Le quiera poner Quizás muy preparados Este Escolarmente Pero Pero vamos Con esas ideas Y aguantar A un tirano Como el peje lagarto Yo Yo lo abofeteo A la primera Que me haga Entonces Yo por eso no Por eso no fui Yo creo que por eso No fui a ningún partido Político Porque no tengo La espina dorsal Tan Tan Flexible Como La inmensa mayoría De ellos Si Entonces Son muy Dóciles Y Muy serviles Con los de arriba A los de abajo Los tratan Con la punta del pie Así debe ser Como ellos Así creen que Está bien Yo creo que no Yo creo que no Debe ser Esa la manera De tratar A un subordinado Que no le paga Le paga el gobierno Le paga el partido No tiene por qué Tratarlo mal Pero bueno Así es el mexicano Y se deja Allá ellos Señores Creo que ya me excedí Del tiempo Por estar hablando Que tengan ustedes Una excelente tarde El día de mañana Seguiremos Platicando Aquí con ustedes Que tengan Una excelente tarde Hasta luego